¿Cuáles son los aspectos más notorios que lo hacen ocupar un lugar dentro de esta discutida prelación de los grandes poetas del tango, los poetas del tango, los estribillistas, una larga discusión nunca definitivamente saldada, y que a mí me ocupa en mi rol de alguien de letras y también de intérprete, y lo que traigo en definitiva es un pequeño púsculo que publiqué, que me publicaron en el Ateneo Popular de la Boca, cuando hicimos en el 2007 una conferencia recital, que era una conferencia con estas claves de Manzi, que estaban ilustradas con canciones. Les dio realmente muchas satisfacciones, porque después vino en este pequeño libro y también en unas conferencias que vi en el Museo del Humito, donde se filmaron las películas de Manzi. En principio, digamos, determinar cuál es la articulación, digamos, de esa poética, ese recorte, digamos, para poder entender, digamos, cómo esta poesía, con aires de Añatuya, con una poesía de sabor campesino, de obraje, se cruza con los barrios de Pompeya y de Buedo, con una suerte, digamos, de arte de alguna manera superador del costumbrismo. ¿Y por qué, digamos, pensamos que Manzi aportó alguna de las metáforas, digamos, más depuradas a caso de la oportunidad? Poética, eminentemente espacial, de atmósferas, de pedazos de barrio, que construye justamente una mitología ejemplar de calles, de esquinas y de ese mítico, me voy a denar, terraplén, una suerte como de terraplén poético que veo, que evoca ese terraplén, digamos, real a causa de la inundación del año 13, para detener el posible desborde del viachuelo, el terraplén que iba de la avenida Sáenz a Villa Soldati. Las piezas elegíacas de la ciudad, que es sur, capítulo fundacional de la electrística tanguera, y articula, en principio, antes de entrar en lo que yo propongo de las claves, digamos, tres musas. La primera musa, que vamos a recuperar al final, una suerte de musa romántica, diríamos, y atislado a la poética de Manzi de Romántico, por cierta adherencia al sentimiento amoroso, y sobre todo por un respeto a la figura de la mujer un poco bastardeada, sabemos, por los tópicos, digamos, ciudadanos. Es decir, si fuimos, ninguna, después, fruta amarga, demuestran, digamos, la valía de esa lírica de amor que acaso sea única. La otra es la musa campera, y la tercera musa es la musa ciudadana. Musa lírica, digamos, amorosa, musa campera y musa ciudadana. Estas musas cruzan, por otra parte, este universo, bajo fundamentalmente el diseño rítmico y estructural de, digamos, la proto-historia de la poesía de Manzi, que es, en principio, José González Castillo. Digamos, Manzi logra su poética en fricción justamente con estos hombres, con Barleta, con Olivari, con González Tuñón, con Ard, y además abreva en íntimas lecturas. Ahí está discutida, digamos, en la bibliografía, digamos, de Manzi, si abreva más en Lorca, hasta Martín y Real dice que abreva también en Neruda, ¿no? Sobre todo en la valoración de lo que podríamos llamar las raíces folclóricas del pueblo, y acaso también la impronta de la negritud y de las minorías. A mí me gusta mucho la mironga Luna de Manzi, sobre esa específico poética que articula entre la alegritud y las minorías. Ulises Petit de Mura, con quien Manzi escribió La Guerra Gaucha en 1968, dice que la operación de Manzi consiste específicamente en deslindar como nadie el rol de la anécdota en la canción rioplatense. Y a partir de Forja, todas sus actividades políticas que conocemos se multiplican, militan en la Unidad Democrática, es representante de Garenza Daiki, y opera hacia la década del 40 con intervenciones, digamos, con músicos eminentes que todos conocemos y que son, digamos, jalones de nuestra música. Sebastián Viana, con quien gesta la renovación de la milonga. Lucio de Mare, en la nostalgia de esa cumbre, que es el tango malene, con Troilo en el paisaje musical del hombre rioplatense. Ahí tenemos, digamos, esta tríada de Piana, de Mare y de Troilo. Voy a arrancar con las claves, lo que yo pienso como claves políticas para poder parcelar. Cuando entiendo poética, entiendo todo el conjunto de la letrística de Manzi, sus poemas, muchos publicados póstumos, sus guiones de cine. Hay una poética, digamos, muy vasta, que trabaja sobre sus géneros, sobre sus especies literarias, y la primera de las claves es la corriente telúrica. Es decir, Manzi escucha el canto de los payadores a mediados de la segunda década del siglo, Gavino VI, Sabet y Noti, y un conjunto de composiciones folclóricas de Chacarrete y se propone revalorizarlo. Dice Manzi, Mientras Buenos Aires, abriendo cada día más su puerta a la entrada del alma ajena, desoía las voces de la tierra. Mientras la pericia de la ciencia oficial creaba un gusto extranjero y arbitrario. Mientras los puertos recogían las voces confusas que llegaban de ultramar, pocos eran los espíritus que en lo musical pegaban el oído a la tierra con recocentrada actitud de rastreadores. La música de la ciudad estaba trazada sobre el pentagrama oscuro de las pasiones humanas. En cambio, la música de nuestro campo estaba conformada sobre la naturaleza. Con excepción de La Vidala, canción cuya universalidad habrá de consumarse un día, todas las expresiones musicales del folclore norteño trasuntan las formas del paisaje y animan sus movimientos en la fuerza de la naturaleza. La música del campo es objetiva, la de la ciudad, subjetiva. Ángel Yonadi sostiene que Manzi es uno de los promotores del resurgimiento de sus años de la música criolla y del tema rural. Es la de Manzi, la obra que sobrepasa el carácter de los bonaerenses al escribir y al emparentarse con esta pulsión, al escribir zambas, vidalas, bailecitos, complas, y destacando siempre la valoración, sobre todo, de la escucha de Chazarreta, la escucha de esa obra musical que se va prácticamente a plasmar en su obra. Según Forn, Aníbal Forn, uno de sus estudiosos más encumbrados, digamos, Zainete, nativismo y criollismo se entremezclan ahí en 1930 para constituir lo que Forn llama el lumus de la poesía de Manzi. La segunda clave es entender la influencia de Boedo y del poeta González Castillo en la impronta descriptiva de Manzi. Ahora voy a explicar qué es esto de la impronta descriptiva. La amistad de Manzi con Cátulo, lo sabemos, la influencia del padre de Cátulo, el dramaturgo y poeta José González Castillo, ejerce sobre Manzi una suerte de magisterio lírico y emocional, como así también le aporta una cierta preocupación muy grande por los desposeídos. Muchos de los tangos de Manzi van a tomar la matriz de las piezas de González Castillo. La impronta de Silbando y su descripción es fundamental como recurso poético manziñano. Entonces prácticamente es un parangón entre esa descripción de Silbando, de Barracas al Sur, digamos, y ciertos versos, digamos, eminentemente descriptivos de la poética manziñana. Horacio Salas habla de una tónica descriptiva, Ford de una descripción impresionista, sin contar el destilado de imágenes que tiene como matriz, fundamentalmente al aguacerio de González Castillo, tremendamente, como sabemos, influido por el salmo pluvial de Lugones que lleva, digamos, su línea ya hacia Milonga Triste. Es decir, que la importancia, digamos, de esa figura de González Castillo es clave. Cuenta Cátulo cómo conoció a Homero. Ahora quiero hablar de una amistad que nació casi en los umbrales de la adolescencia y se prolonga más allá de la muerte. A Homero lo conocí cuando aún tenía pantalones cortos. Cuando yo vivía en Loria, 1-4-4-9, él vivía a la vuelta, en Garay, 3-2-5-9. Este muchachito pasaba Silbando siempre por la puerta de casa. Yo había 17 años y él era un año menor. El texto que va a fundar esa primera, digamos, el texto de exordio, digamos, de la poética de Manzi es el tango viejo-ciego. Julián Centella va a evocar la importancia, digamos, de Manzi y de Boedo en este texto, digamos, primero de exordio, por supuesto con la lírica, digamos, exaltada y maravillosa de Centella. Voy a leer un pequeño, un breve texto. Antes de entrarle a Boedo y en su confesado meridiano de San Juan, donde le advirtió antigüedades de muros y totalidad de cielo, Homero Manzi, que vivía entonces en la casita de Garay, cerca de la cortada de Daniel, había hecho su aprendizaje de calles en Pompeya. De ahí que necesariamente su recuerdo, forma única de recuperarlo se enmarque en alta luna asomada sobre el raleado caserío, el potrero echado, ramas de viento estrangulándose en cañaverales, desoladas esquinas pobres, el corralón, luces amarillas del almacén, tajeando el lomo de barro de la calle angosta con márgenes de zanjas, el saguán penumbroso, el patio rectangular con planterío latero, el turbio bodegón, la cantina griega, el carro de media changa con barandas en tensión, zafarol de barrera, el blanco organito de Rinaldi, innúmeras lagunas, albas con coros redoblados de sapos, el decir de la guitarra desvelada, la lonja de la vereda del ladrillo, el puente de madera, el colegio Lupi en la calle Esquiú, el alba en Sáenz, el boliche del griego en la calle Teuco, todo el sol de la mañanita en la calle Ventana y la lanza maestra de Almafuerte, antes Arenas, pasándole de costado al patronato y al vivero, al terraplén, el brotado monólogo gutural del baldoneón, la denunciada sirena de la pilarica, un formativo en un patio de famatina y el pregón y el boletimero de última hora. La tercera clave para entender a Manzi es, bueno, acá estoy con un especialista en literatura argentina, así que me da un poco de miedo esto, es mi especialidad, que es francesa, pero esos años inaugurales para la literatura argentina de 1925, 1926, digamos, año inaugural para las relaciones entre tango y literatura. Sorprendentemente, en 1926 es el año del juguete rabioso, de Art, de Don Segundo Sombra, Ricardo Guiralde, del Violín del Diablo de González Tumión, de La Musa de una Mala Pata de Olivari, de Días como Flechas de Marechal, del Tamaña de mi Esperanza, de Jorge Luis Borges. Y del primer intento de una historia de tango, que es la de Vicente Rossi, Cosas de Negros. Pero el texto, bastante oblicuo, que es interesante porque genera también algo muy manziñano, es tangos de Enrique González Tumión, fruto del concurso del diario Crítica que promovía la glosa de letras populares o establecer, digamos, relaciones intertextuales sobre las piezas tangueras. También debemos decir que es el año de Kevachachevillepulo y justamente de Viejo Ciego, de Piana y de Manzi. Acá voy a evocar a David Viña, porque ese año de 1926, para algunos es el, digamos, en lo más obvio, digamos, de la literatura argentina, el fin, digamos, del mundo gauchesco de Don Segundo y el comienzo de la novela urbana, Viñas dice, el gaucho, en despedida, secundario ya y desvanecido, es reemplazado en el proseño de la literatura por la dramática ciudadana representada por la prostituta apócrifa de César Tiempo, que señala entonces el momento en que la pasarela literaria se va poblando de estercitas, rufianes, pequeros, de los payasos y de otras francesas y polacos. Es Viñas, quien dice que, reluyendo la mejor de la poesía argentina de los años 30, ya se trata de Borges, de Tuñón, de Tiempo, de Bernal, de Marichal o de Girondo, y acá lo cito, lo que fundamentalmente sobrevive es, y acá me detengo porque esto es importante a propósito de Manzi, es la que mitologiza a Buenos Aires. Se trata de un amplio corpus textual emparentado con el tango y se sintetiza en una metáfora esencial que condensa a la ciudad a partir de sus calles, miserias y antepasados, de algún atardecer de abril o cierto paredón suburbano, varios perfumes equívocos, el jeroglífico insinuado en los manchones de un zócalo o unas voces o una entrepierna fugaz. Las zonas que aparecen entonces en esas losas, las de Enrique González Tuñón, son las que de alguna manera preanuncian los tangos de Manzi. Pero en esta lección, en la lección que hace Manzi de la Raval, la gran diferencia es que sus tangos, digamos, no van a incorporar a estos delincuentes, a estos pongos y a estos pequeños que cita Viñas. Y ahí es la importancia, digamos, de González Tuñón. Grandísima, ya que, por ejemplo, en 1927 se organiza en su honor una mítica, mítica para la historia del tango fiesta del tango, en la que participaron la Maizali, Paracánico, Mafia y la Orquesta de Julio de Caro para celebrar la aparición continua de esas losas que influyeron muchísimo, digamos, en Manzi. Es tan fuerte ver la ligazón que en 1931, cuando González Tuñón, y esto lo cuenta Silvia Zahita, deja de escribir esa página, quien lo sucede es Ulises Petit de Murat, que va a ser el amigo y el futuro colaborador de Manzi. La cuarta clave que acá empezamos con esta relación Manzi-Borges es el imaginario de Cariego, redundante. Es la impronta del imaginario de Cariego en el cual une por primera vez a estos dos nombres de la poesía argentina, y ciertos eslabones, tomar a Cariego como eslabón y como percursor esencial de la poética del barrio. Manzi se inicia, y ahora me atreta un poco a los 16 años, como poeta con viejo ciego. Su nombre original era otro, y es una pieza justamente de rasgos cultistas por los términos que ahí aparecen. Aparece la palabra Lazarillo, aparece Bardo, aparece Plini, aparece Rossini. Pero hay un hito en esa articulación ya en el texto de Exordio de Manzi, el uso ejemplar de la metáfora. Yo me quedo con una, tendrá que responer de humo la luz del bandoneón. Esta pieza viejo ciego estrenada el 6 de noviembre de 1926, volvemos a ese año, por Roberto Fugasot, en la obra Patadas y Serenatas en el barrio de las latas, marca un arco que es fácilmente reconocible desde viejo ciego hasta el último organito, que es el final de Manzi. Ahora, si me pusiera yo en el teórico de la literatura diríamos como Edward Said, que el late style, el último estilo de un poeta o un escritor recupera algunas líneas que ya están en sus inicios. Desde viejo ciego al último organito hay un arco ahí donde la obra de Manzi es fuertemente deudora de esa obra digamos hereje entre comillas de Carriego. La quinta clave y voy a usar un término que usa Aníbal Ford es que la poesía de Manzi como la de Le Pega es una poesía no dialectal y hace un uso privilegiadísimo de la metáfora. Manzi acerca al tango un portenismo un portenismo de raíz o de matriz post-ultraísta o más exactamente Martín Fierrista. Salas habla de poemas portenistas de Manzi menos amargos que los de Olivari poemas que dan vuelta de las duras transformaciones y esto es muy interesante que se han operado justamente en la ciudad. Si uno toma poemas como Rosedal o lo que está pasando ahora con el Jardín Zoológico si uno ve el poema de Manzi Jardín Zoológico va a ver que las transformaciones de la ciudad saliendo las distancias parecen las transformaciones que ocurrieron con Hausmann en París que modificaron alteraron la ciudad que conmocionan a Manzi porque directamente van a generar esa poética de los barrios perdidos y la nostalgia recuperable de un paraíso perdido es decir la nostalgia de algo que ya no va a estar más. Manzi no usó el lunfardo salvo según Poguelo en dos tangos perdón una milonga la milonga de 1900 la famosa uso funge a la macera y el triste paica de 1929 un patio de conventillo bajo la parra fulera y una viola milonguera que es gonfia con su estribillo tango no dialectal lo llama foro la poética de Manzi con lo cual la elección que hace que es refinada la apelación a la metáfora la construcción de la nostalgia de los barrios desaparecidos de Buenos Aires se va a mudar a una elección por otra parte más bien del orden de lo lingüístico el lunfardo no es el lenguaje obligado del tango pareciera que esto es lo que me mira decir Manzi la sexta clave es la nueva concepción lírica para la milonga toda la influencia musical de Piana la propuesta de reinventar sobre cadencias originales una nueva milonga se va a nutrir sobre todo de un fenómeno que es la payada pueblera poesía espontánea de las campañas del Uruguay y de la provincia de Buenos Aires y ellos juntos hacen que esa payada le venga milonga Sala dice o llama a la milonga de Manzi Piana dice que ellos crean la milonga suburbana que es muy distinta de la ciudad pero también es muy distinta de la campaña y que va a tener por supuesto esos resabios digamos del candombe pena mulata y el tono melancólico y acá empieza como si la milonga por sí sola se valiera pero necesitara digamos así como uno piensa la comida de costumbres la comida de caracteres la comida le agrega un adjetivo empiezan los tipos de milongas que componen digamos juntos y que también constituye un corpus esencial milonga del tema Lorquiano milonga triste milonga del tema de Faye de Al Juan Manuel milonga del tema político milonga del comité milonga de ambiente la milonga de los fortismes o la milonga de Pontalcina la milonga de Candombe Negra María y Ropa Blanca la séptima clave es que la poética de las letras y de la poesía de Manzi no puede estar rescindida digamos del estudio de los guiones a los cuales no me puedo digamos dedicar no me voy a extender pero que de alguna manera lo que sí se ve en el cine es de alguna manera una concepción que yo llamaría programática los aportes de Manzi como guionistas toman episodios de la vida nacional o de la historia patria y ahí constituye una suerte como de programática de la cultura popular y nacional en la Argentina digamos que el retome de Lugón es la guerra gaucha que escenifique fragmentos de la vida de Domingo Faustino Sarmiento o que trabaje la biografía esencial de un payador nacional eso habla de una preocupación digamos política mayor ¿no es cierto? que tiene un carácter fundamentalmente teogramático la marca esta clave para mí la política de Manzi que está ligada justamente por la política es ver en la componente digamos de todos sus films una lectura de la cultura y una cultura digamos del pasado argentino la última clave y con esto voy cerrando es que de 1941 a 1947 hay dos vertientes que van a movilizar la creación y la cristalización de la obra de Manzi una es la indagación ejemplar en la temática del barrio perdido esto que vimos que era la nostalgia de los de los de los de los perdido va a tener su cumbre en la década del 40 que coincide con el momento clave de la época de oro del tango y la otra es la beta y ahora sí se modifica es la beta romántico descriptiva de la lírica amorosa porque si una lírica amorosa se había esbozado hacia el principio tímidamente va a cubrir hacia el final de un carácter también muy fuertemente descriptivo que es novedoso digamos para la historia del tango y que va a tener digamos tremendas cumbres tanto una como otra vertiente estoy pensando en la primera vertiente que va a tener cumbres como barrio de tango o sur y me interesaría leer lo que dice por ejemplo Manzi en la contratapa de la partitura de barrio de tango los temas de mis canciones son siempre recuerdos personales me resulta difícil escribir fantasiosamente no tengo ese don había un recuerdo un aspecto de vivir a un paisaje que hasta hoy no lo puedo abordar lo termino de hacer en barrio de tango y quiero adelantar una explicación desde los 13 años hasta los 16 viví como alumno pupilo en el colegio Lupi ubicado en el corazón de Nueva Pompeya esquiu y centenera la elegante casa del colegio se alzaba entre pantanos baldíos bajos terraplenes y montañas de basuras o desperdicios industriales ese paisaje de montones de hojalata cerco de sinacina casuchas de madera lagunas oscuras benedones desparejos terraplenes cercanos trenes cruzando las tardes faroles rojos y señales verdes tenía su poesía y la segunda vertiente tiene como base acá me voy a tener que ir a algo autobiográfico la relación clandestina que todos conocemos de Manzi con la cancionista en el Neomar que nos va a dar acaso el cuerpo más notable del repertorio lítico del tango malena torrente su canta no llegó solamente ella y las piezas últimas que ya cité el late style de alguna manera que son como ya cité el último ranito llevando león y llevo león que parece ser de alguna manera también una suerte como de cima de una obra dedicada a la esencia del ser porteño en la mesa anterior hubo algunas referencias a las conferencias del 65 hechas en Buenos Aires y publicadas ahora por Sudamericana muy mal desgrabadas con datos de desgrabación de apunte de clase de facultad de la Universidad de Buenos Aires tipo no se entiende lo que dice entre corchetes o se cree entender y realmente es un desastre pero bueno esas conferencias me parece que agregan poco al paquete de Borges sobre el tango que se construye se empieza a construir en los 20 y se consolida en los 50 aunque y son muy semejantes a otras que dio en otras partes por ejemplo en el mismo año en Austin ¿no? y que eran para él eran un ganapán muy importante y este aunque hay algunos matices muy extraordinarios en esas conferencias como por ejemplo cuando Borges empieza a desprenderse cautelosamente de su xenofobia podemos decir criollista de los 20 que era muy insolente y hace una una versión muy pudorosa de la autocrítica que es comenzar criticando un artículo de Piñero en la revista Martín Fierro que justamente tiene esa perspectiva anti-inmigratoria ¿no? esto está también desarrollado en un artículo muy interesante de Isabel en la revista Sama bueno cuando tenía veintitantos años Borges decidió dar una forma ligeramente razonada no uso el adverbio al azar a una serie de filias y de fobias que lo vinculaban con las tradiciones populares rioplatenses esa acumulación personal de gustos fundados en experiencias incluyendo experiencias de lectura en conversaciones escuchas selectivas y también en decisiones arbitrarias o al menos no demasiado explicables fue parte de la construcción de un sistema de lectura y escritura que sería a la vez principio y resultado de su antología personal y de su poética y que se entramarían fuertemente con la vertiente más universal de su imaginación creadora eso lo llevó a formar una biblioteca que o bien se alejaba del gran panteón privilegiando autores en apariencias secundarios o bien subrayaba en las obras consagradas momentos recónditos generalmente mínimos o minimalistas como lo hizo con la divina comedia en su revisión de la literatura argentina cuando lo dominaba una necesidad de intervenir desde el dictamen moral y político es decir cuando ideologizaba se ponía a lamentar la centralidad del Martín Fierro y a proponer una preceptiva fundada en cierta lectura programática del Facundo de Sarmiento en la que en realidad ni él mismo creía o mejor en la que creía en uno de los mundos posibles que habitó el menos interesante pero cuando dejaba fluir sus gustos de lector y sus operaciones fundamentales de escritura disolvía con el mismo Sarmiento los efectos de la polaridad barbarie de civilización y encontraba en la obra de Hernández de nuevo en ciertos detalles ajenos a la exaltación nacionalista y a los énfasis del texto los estímulos para su propia productividad en cuanto al género gauchesco Borges prefiere la alegría de Azcazubi perdón Borges prefiere la alegría de Azcazubi en cuyos poemas la guerra aparece como una fiesta a la elegía de Hernández aún así practica una lectura gozosa del texto concentrada en los momentos en que Martín Fierro ejercita con destreza y sin escrúpulos el lenguaje del Facón o cuando el poema muestra con economía y eficacia verbales a un paisano en el momento en que narra su vida todo esto ya está en la tesitura del joven escritor en la década de los años 20 del siglo XX y se proyecta hacia su escucha del tango género emergente que por entonces está consolidando lo que habrá de ser su forma definitiva después de diversos tanteos y ensayos desde fines del siglo XIX su creciente conquista del gusto de un público de amplio espectro social su presencia en la discografía en la radiofonía en la edición de partituras y en un incipiente periodismo especializado a esta altura el género también se ha globalizado y se toca y se baila en casi todo el mundo ante esta presencia arrolladora Borges manifiesta una actitud compleja hecha de empatía distancia vindicación reticencia malestar en primer lugar proyecta ahora al universo del tango sus elecciones en el interior del género gauchesco y decide por lo tanto celebrar las milongas y los tangos viejos cuando digo las milongas no me refiero a lo que fueron después las milongas tangueras y acá Walter habló bastante de esa trama emancipiana sino la milonga podemos decir folk la milonga de raigambre rural entonces celebraba esas milongas y los tangos viejos justamente por su espíritu pendenciero festivo y viril y agrego por su relativa simplicidad y condenar el tango posterior que comienza a perfilarse hacia 1917 al que considera melancólico feminizado y llorón y sigo agregando en el que escucha una sonoridad más elaborada y profesional una cosa es el tango actual escribe en el ensayo Cardiego y el sentido de la Raval publicado en la prensa en 1926 y recogido en ese mismo año en el tamaño de mi esperanza o sea una cosa es el tango actual hecho a fuerza de pintoresquismo y de trabajosa jerga almufarda y otra fueron los tangos viejos hechos de puro descaro de pura sirven sinvergüencería de pura felicidad del valor tanto le gustó la fórmula que un año después la citó en el artículo Ascendencias del Tango para la revista de los jóvenes de la vanguardia argentina Martín Fierro y recogido en el 28 en el idioma de los argentinos en el que se divierte a su santo al oriental Vicente Rossi cuya prosa por otra parte estima por sus tesis en favor del carácter uruguayo de la milonga y del tango en el libro Cosas de Negros enseguida amplía las dos versiones del tango la solamente lucuriosa y la de travesura podrían corresponder a dos épocas la primera a ese lamentable episodio actual de elegías amalevadas de estudioso acento de un fardo de bandoneones la otra a los buenos tiempos malísimos del corte de las puñaladas electorales de las esquinas belicosamente embanderadas de barras ¿se entiende la operación? para ello hay que salvar la tendencia barroca de la prosa del joven Borges que después se cargaría el mismo de reprimir de invertir la correspondencia entre las dos secuencias enumerativas paralelas y la línea cronológica de modo que la llamada primera versión es en el orden temporal la última Borges está hablando de un tango viejo de la época de Carriego y que se ubica dos décadas atrás él era muy chico en el periodo evocado y no pudo conocer de primera mano ese tango antiguo sino después y de oídas ya que la inmensa mayoría de las piezas no fue grabada ni publicada en partitura y sus versiones posteriores son por el estilo de su ejecución más bien contemporáneas del periodo deplorado ese el viejo sería el tango alegre genuino despreocupado y travieso frente a él el tango de los días en que escribe al que cultivando la paradoja llama el realmente viejo o sea el tango de antes sería más joven a fuerza de frescura que el del ahora del idioma de los argentinos falaz artificioso copia no lograda del otro connotado además por presencias indeseables como en la lengua el lunfardo y en la formación musical el bandoneón la brillante expresión los buenos tiempos malísimos condensa el costado maligno feliz de Borges su reluctancia ante toda afirmación de una bondad consensuada o ante lo que después se llamaría corrección política es decir Borges deploraría el informe Clixberg por ejemplo ese tipo de propuesta lo bueno sería entonces de manera reactiva lo que el consenso social ha decidido que está mal el esquema se va completando en otro trabajo para la revista Martín Fierro apunte férvido sobre las tres vidas de la milonga también compilado en el idioma de los argentinos donde sintetiza alguna vez si los primitivos tangos no engañan una felicidad sopló sobre las tapias rosadas de la rabal y estuvo en el empaque dominguero del compadrito y en la jarana de las chirusas en el portón que valentía la gestaron que generosidades que fiestas esto es que pasó y que el bandoneón cobarde y el tango sin salida están con nosotros hay que sobrellevarlos pero que no les digan porteños la atribución de cobardía al bandoneón es tan sorprendente como irrefutable quiero decir no se puede discutir sobre un objeto construido fóbicamente salvo que discutamos como bien sabía el autor de Arte de Injuriar en Historia de la Eternidad 1936 salvo que discutamos digo sobre la historia del sujeto fóbico solo apuntaré que esa cobardía es parte de un complejo donde se reúnen criolledad como por entonces lo pronunciaba y escribía Borges xenofobia rechazo de la italianidad de sus primeros introductores e intérpretes en el río de la plata pese al origen germano del instrumento y varios equívocos de audición y algo más cierta interesante vocación por la sencillez y la condición popular y económica de la guitarra humilde acompañante folk de la primera milonga a través de una serie siempre repetida de acordes dejaré pasar mucho tiempo para llegar a 1955 año de la caída del gobierno de Perón tras el golpe de estado de la llamada revolución libertadora cuando Borges da a conocer la segunda edición de su barista Carriego la primera databa del 30 allí entre otros textos agrega una curiosa y brevísima historia del tango como capítulo décimo primero del libro título harto pretencioso para lo que en las obras completas no excederá las diez páginas siempre cuestionador toma distancia de las versiones en danza sobre el origen del tango las del francotirador Vicente Rossi las del musicólogo Carlos Vega la del periodista Carlos Mucio San Espeña director del diario el mundo para oponerles su conocimiento directo fruto de los años vividos y de sus indagaciones de naturaleza oral que lo connotan por el trato con el músico y bailarín Enrique Saborido compositor de la música de la morocha y de Felicia con Ernesto Poncio autor de uno de los primeros tangos Don Juan con los hermanos del ya fallecido músico y compositor Vicente Greco autor de la viruta y con algún caudillo de Palermo la discusión se sintetiza así no habría nacido el tango en las orillas sino en los lupanares suena extraño y de nuevo hay que aclarar los sobreentendidos dado que en principio no hay por qué desvincular ciertos lupanares de los suburbios implicados es decir no hay por qué desvincular ciertos lupanares de los suburbios implicados en la metáfora orillera es que al decir orillas a Borges se le compone una imagen de pueblo orillero en tanto que los lupanares en los que piensa suponen posiblemente un público pudiente la idea de que es así coincide con la prueba entre musical y económica que proporciona el propio escritor para negar a aquellos lupanares condición marginal o popular las primitivas orquestas constaban de piano flauta y violín después bandoneón y eso acarreaba un costo que el pueblo orillero no podía haber afrontado en contraposición con la elemental guitarra siempre al alcance de los habitantes de los modestos suburbios y acompañantes de la tradicional y criolla milonga después insiste la milonga y el tango de los orígenes podían ser tontos o al menos atolondrados pero eran valerosos y alegres el tango posterior es un resentido que deplora con lujo sentimental las desdichas propias y festeja con desvergüenza las desdichas ajenas de pronto el género simplificado en el vago tango posterior se ha reducido a la estadística de lo que parecen declarar las letras de muchos tangos malos la estadística de los poemarios publicados en todos los países del mundo nos daría una medida de la calidad de la poesía como género pero hay algo más en 1926 la pura sinvergüencería del tango viejo le resultaba un plus asociado a la felicidad del valor 30 años después y no sería justo el contexto de ambos pareceres si Borges hubiera cambiado su escala de valores pero más bien se afirma en ella en 1955 la desvergüenza es un claro de mérito eso sí tres décadas después no quiere asumir el dislate sobre el bandoneón y el xenófobo descarte de lo italiano pero en realidad redobla la apuesta cito en el tango cotidiano de Buenos Aires en el tango de las veladas familiares y de las confiterías recientes hay una canallería trivial un sabor de infamia que ni siquiera sospecharon los tangos del cuchillo y del lupanar veo aquí dos problemas serios primero una alianza imaginaria del escritor con el mundo lumpen contra las buenas costumbres proyectadas sobre un fantasma reconocible como clase media pero que incluiría un espectro social de trabajadores mucho más amplio no preciso subrayar el adjetivo imaginaria la alianza es decir una alianza que funciona en un solo sentido sin el cumplimiento de pactos preexistentes así sean imaginarios desde el lado de Lampa y el mundo rufián Borges insiste en esa propuesta cuando postula que el tango que el barrio norte es decir la clase alta ha impuesto a los conventillos ha sido previamente adesentado por París es curioso porque en general esto se suele dar como de mérito pero acá viene como con una expectativa de Borges de disolver algo que le huele a populismo digamos Borges que tiene por otra parte su propia cuota de populismo pero que no se la banca mucho en las formaciones ajenas y también contra ciertas perspectivas nacional populares digamos entonces Borges insiste en esa propuesta cuando postula que el tango que el barrio norte es decir la clase alta ha impuesto a los conventillos ha sido previamente adesentado por París lo adesente entonces lo adesentado son los nombres de la objección Borges racionalizó así su desprecio por el sentido común y las buenas costumbres de clase media recurriendo a aquella alianza inconsumable pero increíblemente exitosa si notaron algún aspecto contradictorio en mi afirmación es porque lo hay después en todo caso podré volver pero esta tesitura fue muy exitosa incluso sobre todo en la reflexión crítica más interesante sobre el tango o sea desde ópticas muy diferentes la categoría del adesentamiento como principio explicativo de la aceptación general del tango ha sido retomada por Blas Matamoro en la ciudad del tango 1982 Eduardo Romano en su prólogo entre otros lugares a las letras del tango con una edición relativamente cercana en el 2000 y Gustavo Varela en Mal de Tango Historia y Genealogía Moral de la Música Ciudadana en 2005 entre otros este primer problema es de cuño ideológico el segundo es histórico cronológico y afecta la seriedad de la propuesta ¿qué significa hablar de la milonga y el tango de los orígenes por un lado y del tango posterior por el otro? en particular ¿qué significa hacerlo en 1955 cuando el tango como fenómeno central de la cultura popular argentina ha dado grandes obras notables formaciones orquestales eximios cantantes orquestas memorables pero comienza su fatal declinación porque se escribe a los cincuenta y tantos y habla de medio siglo de tangos pero sus poquísimos ejemplos concretos remiten a piezas que se compusieron entre 1900 y 1916 no más allá es decir omite 40 años de historia del género a partir de mi noche triste de 1917 considerado con justicia el primer tango aquel en que se define su modalidad compositiva y los rasgos fundamentales de su interpretación vocal en la versión fundante de Gardel escribir la historia del tango en 1955 concluyendo la sin aviso en 1916 significa pasar por alto nada menos a Osvaldo Frecedo y Julio de Caro que definieron el paso de la llamada guardia vieja a la guardia nueva con un avance cualitativo en la concepción armónica y la riqueza de orquestación omitir a músicos de la talla del vino Bardario y Siria Cortís callar a Gardel y a todos los demás cantantes del tango omitir la existencia de la orquesta típica y de sus grandes representantes en enumeración ecléctica Darienzo de Mare Caló de Agostino Troilo Pugliese Di Sarli ¿Qué es esto entonces? Bueno te voy a saltear ahora porque en realidad yo quería hacer un cotejo de la versión de Don Juan de Vicente Greco grabada con el sistema acústico en 1910 con la grabación de 1943 de la versión de Nival Troilo y su orquesta con orquesta con arreglo de Astropia sola del tango inspiración de Paulus y Rubinstein no tenemos tiempo para eso pero lo importante de ese cotejo que les recomiendo aunque en realidad los ejemplos son muy aleatorios pero es importante las fechas no es el dictamen mecánico de cuál es mejor que además es injusto ni el pulgar para arriba o para abajo de Facebook o de César sino ver qué procedimientos posibilitaron pasar de la versión de Greco de Don Juan a la versión de Troilo de Inspiración que hay en el medio y en el medio es la historia del tango elidida por Borges es decir es el progreso armónico es el valor del rubato y del fraseo es la la política del arreglo podemos decir y esa esa profesionalización que implica que grandes músicos se volcaron al género popular y que en la perspectiva de Borges desnaturalizaron ese rasgo folk casero por eso en las conferencias el mismo Canturrea y se exculpa su desafinación diciendo que podría no ser muy distinta de la forma de la ejecución popular escribir en 1957 en 1955 una historia del tango que ignore cuatro décadas de grandes realizaciones es como escribir en 1980 una historia del samba que decidiera que nunca existieron Toribau Caimi Cartola Cavaquinho Clementina de Jesús y todos los que lo siguieron o escribir en 1990 una historia del jazz que pusiera punto final al género con Scott Joplin y omitiera el estilo New Orleans Chicago Louis Armstrong Bixby Derbeck que todo el swing porque eso sería el jazz posterior Glenn Miller Duke Heddington Gelbibox Parker Thelonious Monk Mike Davis y todo lo demás es raro uno se pregunta es ignorancia o es provocación ignorancia no es bueno acá viene algo que también voy a omitir que es el inmenso ladrillo de B.O.I. el diario de sus conversaciones eternas de sobremesa con Borges en los que se evidencia en el que se evidencia que la enorme cantidad de veladas que dedicaban a reproducir tangos inclusive de Gardel inclusive de Jorge Vidal un cantor que a Borges le resulta insoportable hasta que mediada la influencia de B.O.I. que lo admira empieza a conciliar y vuelve a aparecer de alguna manera ahí el fantasma de lo bueno que es lo malísimo ¿no? entonces Borges dice lo escucho lo escucho a este hombre dice cantar dice el tango de ah Ivette el tango Ivette donde dice fijate que todo lo que le regala a la mujer son cosas robadas que canallas que bien ese es un poco ahí recupera el malismo digamos la perversión y después también todo lo que significa Gardel detestado por ambos y escuchado por ambos donde dice no canta es una babosa que se derrama dice Borges todo esto en un libro que ha sido puesto en la lupa como semi apócrifo digo pero por otra parte digo por la edición de Martino ¿no? cuyas características se ignoran pero que en general tiende a ser venosímil ¿no? y por otra parte a Borges la imagen de Gardel pero sobre todo por un lado y a Biot también le suscita cierto parecido físico como jetón con Perón y también le ocurre algo así en parte con Jorge Vidal ¿no? y con Jorge Vidal dice uno lo escucha y lo imagina gordo nada que ver sudoroso con mal olor y muy cerca dice no sé ahí una cosa ahí la fobia ¿no? la proximidad la proxemia entonces digo puesto que Gardel no estaba ignorado puesto que Jorge Vidal que era un cantor contemporáneo a estas disquisiciones o sea esa historia elidida no está ignorada podemos seguir saltando y decir que en el 65 aparece para las seis cuerdas ¿no? que es como la entrada de Borges autoral en la historia del género vía sobre todo en Milonga algún tango como alguien le dice al tango que después el mismo reprime en la segunda edición y que después va a llevar seguida al emprendimiento que podemos decir con alguna crueldad quizá con alguna injusticia de marketing discográfico cuando Piazzolla le propone hacer el disco llamado por digamos recurriendo a la antonomasia el tango y ya la idea de la reunión cumbre que después que también va a aparecer se recuerdan en este en el disco de Piazzolla con ahí de Málegal exactamente esa idea de reunión cumbre y además con Rivero como cantor y Medina Castro como recitador etcétera que es un disco que naufraga en el énfasis incluso el recitado que hace la lectura que hace Medina Castro los textos de Borges es terriblemente solemne digo hablando de un actor querible pero hay equívoco vinculado con cómo leer Borges no cómo leer en general lo que sería la alta literatura y de todas maneras las milongas efectivamente tienen esa que son de ese disco lo que más perduró en los repertorios actuales podemos decir ese aire esa estética que recuperaba Borges de cierta transparencia digamos y de cierta sencillez y finalmente quiero recordar uno de los textos recobrados que apareció en el año 2007 en el tomo 1919-1999 que es el primero que es un soneto que Borges nunca volvió a publicar un soneto en versos alejandrinos que salió en caras y caretas y que dice quien se lo dijo todo el título es muy importante que es soneto para un tango en la nochecita y dice quien se lo dijo todo al tango querenciero cuya dulzura larga con amor me detuvo frente a unos balconcitos de destino modesto de ese barrio con árboles que ni siquiera es tuyo lo cierto es que en su pena vi un corralón austero que vislumbré hace meses en un vago suburbio y entre cuyos tapiales hubo todo el poniente lo cierto es que al oírlo te quise más que nunca perdón por la mala respiración arrimado a la música me quedé en la vereda frente a la sola luna corazón de la calle y entre el viento larguero que pasó arreando noche el infinito tango me llevaba hacia todo a las estrellas nuevas al azar de ser hombre y ese claro recuerdo que buscan bien mis ojos la palabra todo aparece tres veces en el soneto y remite a ese sesgo de la historia de la loca historia del tango añadida al cuartiego en el que el género convoca como un alef la totalidad como una inconexa y basta comedí man y seborges de la vida de buenos aires o sea para un género visto con cierto desdén en su evolución la evocación de aquel la evocación de aquel prólogo de juvenal también en el cardiego donde se declara que todo lo que mueve a los hombres será materia de sus sátiras y la cita de la genial sentencia del escocés Andrew Fletcher en 1703 si me dejan escribir todas las baladas de alguna nación no me importa quien escriba las leyes entonces la escena del encuentro de un paseante con los balconcitos bien por la ternura del diminutivo de un barrio desde donde se deja oír la poderosa música que imanta su atención se hace más conmovedora con el adjetivo que Borges le inventa a ese tango que le enciero compacto de dos campos semánticos diferentes topográfico uno afectivo el otro y conduce al oyente a otra escena del suburbio y al desborde emocional lo cierto lo cierto por eso lo había subrayado en una cita de prosa anterior es que al oírlo te quise más que nunca es el mismo desborde que preludia el encuentro con el Aleph en una casa de la calle Garay donde un atribulado personaje en duelo interminablemente patológico llora su letanía hablándole al retrato fetiche de una muerta cantándole su tango triste Beatriz Beatriz Elena Beatriz Elena Viterbo Beatriz querida Beatriz perdida para siempre soy yo soy Borges voy a acordar acá en homenaje a la posibilidad de dialogar aplausos aplausos aplausos